Sariego, estamos entrando en la parte del puerto. Son las 3 y yo creí que era más tarde, y esta vez en la lluvia de gente están comiendo. ¡A las debo comer a estas horas! ¡Chino! ¡Maldita! Estamos aquí al lado, con el faro de esta de Tapia, Tapia de Castellanos. Agua salada, construida en las mismas rocas, y entra el agua, ¿lo ves? ¿Ves allí como va a entrar? No. ¿Verdad cuando entra, me pega la ola? ¿Eh? Y por aquí los desagües cuando llegas a su nivel. Una piscina natural, totalmente natural. ¡Mira, avita, 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 avita! En fin, muy curioso. Bueno, aunque no se vea, madre mía, qué lío. ¡La playa de las catedrales, por fin! ¡En la playa de las catedrales! Es que el día tiene que tener de luz 50 horas, concho. Yo no sé quién inventó el día, porque la noche la inventaron bien, pero el día... Bueno, mañana la cogemos. Hoy vamos a hacer noche aquí. Hay que esperar a Baja Mar. ¿Qué vamos a hacer? La vida es muy cruel, la del viajante. La vida es muy cruel, la de las catedrales. La vida es muy cruel, la de las catedrales. La vida es muy cruel, la de las catedrales, por fin! Estamos en el mirador de Santa Cruz, en Ribadeo. Estamos, estamos. Estamos, estamos. Estamos en el mirador de Santa Cruz, en Ribadeo. ¿Eh? Con aquello del fondo, Ribadeo. Y yo no sé cómo se lo inventan en todos los miradores. En todos los miradores, que siempre te siembran árboles delante de los miradores. ¿Vieron casi todos? Sí. Vamos a ver, señores, que hay que quitar los árboles para hacer un mirador. Bueno. Mirador. Esos eucalistos te quitan la vista del mirador. Alucinante. Cosas que ven. La casa de los indianos. Bastante ruta. ¿Eh? Nosotros vamos a hacer la ruta de los miradores. Que es la que nos lleva a ir la pancha. Depende si nos da tiempo, ¿no? Hacemos más cositas. Aquí tenemos el ayuntamiento. Y con su estructura. Y con su estructura. La teca. La teca. Dumb ways to die. So many dumb ways to die Dumb ways to die So many dumb ways to die Invite a psycho killer inside Scratch a drug dealer's brand new ride Take your helmet off In outer space, you won't die And then we'll go back to the store And this one is here next to the side It's worth the time So many dumb ways to die 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 Keep a rattleslake as a pet So both your kidneys on the internet And you can eat So many dumb ways to die Ruta de la playa de las canterales Fíjate cómo está esto ahora a esta hora Igualito que noche Igualito que noche Vamos para adentro Ya estamos aquí Ya estamos por fin Ahora os la vamos a enseñar La playa de las canterales La playa de las canterales La playa de las canterales Mira, se les fue el entorno El tijo No, 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 no No, 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 no Tú lo que quieres es que yo me compro La playa de las canterales La playa de las canterales Ahí está Precioso Una paraquía De la naturaleza Merece la pena esperar que baje la marea Gaitero La vida está muy mala, campeón Hay que buscarse la vida Aquí lo tiene, buscándose la vida Y el del bar, cerrado Esto viene que tiene cojones Esto viene que tiene cojones Mira, 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 está bien Lo tienes, mira,arrassa Este es uno de los agujeritos que vimos, de estas virguerías que la naturaleza realiza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, se acabó esto, vamos a ver si nos vamos a comer. Que nos quedan 1200 kilómetros hasta abajo, a ver qué es lo que hacemos. Es espectacular. ¿Ven qué ánimo? A todo el mundo. Bueno, nos vamos a ir a comer. Ahí en Rinilo, que hemos visto que hay unos barecitos bastante, a ver si comen. Esto ha sido fenomenal. Eso es todo por hoy, amigos. Maravilloso. Que sepáis que para coger aquí esto no está en Ribadeo, está en Devesa. Es fácil llegar. Si coges la autovía de La Coruña, verás perfectamente playa de las catedrales y entrarás. Si coges por la Nacional, ya sabes, cuando pases Devesa, os lo pones. Pero que no está en Ribadeo. No vayáis a Ribadeo buscándola porque está mucho más arriba, ¿vale? Sobre unos 20 kilómetros o 18 kilómetros, una cosa así, ¿vale? Así que nos vamos a ir a comer. ¡Gracias!